Las autoridades en las últimas horas dieron a conocer acerca de la captura de alias Nacho, quien según la investigación sería el responsable del homicidio del señor Antonio Mantilla de 76 años, quien fue asesinado en medio de un hurto frente a su vivienda en el barrio Alcázar. Hablamos con su familia en el velorio, en la funeraria, y le dijimos que tenía que haber consecuencias frente a esta acción. Y por supuesto que los organismos de seguridad, como siempre lo hacen, han hecho todas las labores correspondientes y la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo impresionante y de corto plazo, han dado este resultado puntual, teniendo los elementos de prueba, teniendo todas las actuaciones procesales y llevando a un juez de la República al homicida del señor Antonio Mantilla. La captura de este sujeto se logró en medio de una actividad de registro y control realizada por la Policía Nacional. En primera instancia fue capturado por receptación, por el delito de receptación, cuando en un procedimiento se logra la identificación y se le encuentra el celular de la víctima del señor Antonio Mantilla. Al encontrarle ese celular, esta persona se venía movilizando en la motocicleta por la que desafortunadamente ese día se cometió el hecho. También tenía en su poder la misma sudadera que utilizó el día del trágico evento y asimismo el casco, que el casco fue, este casco que estamos mostrando acá, era el que utilizó el conductor de la motocicleta ese día. Se hacen los análisis de los videos, se hacen todas las actividades de verificación y en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, en audiencia de imputación de cargos, esta persona acepta los delitos. Por su parte, la fiscal seccional Magdalena Medio dio a conocer los cargos que se le imputaron al hoy capturado, identificado como José Holguín. El trabajo que se hizo en equipo llevó a que esta persona se durara presentar a un juez de control de garantías e imputarle delitos tales como homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego agravado, en concurso con los delitos de hurto calificado y agravado. Cabe resaltar que esta persona se somete a una pena de prisión que va de 400 a 600 meses, es decir, estamos hablando de 33 años de prisión. Y que, importante relacionar que en esta construcción rápida de elementos probatorios llevó a que esta persona aceptara los cargos, se allanara a ese homicidio. Esos elementos que le fueron incautados a esa persona fueron objeto de legalización. Se pudo establecer que esta persona, el indiciado victimario, presuntamente este hombre de 26 años de edad, era un transportador informal. Por eso este vehículo, motocicleta, fue objeto de una legalización de incautación con fines de comiso, toda vez que fue un medio útil para poder abordar y darse a la huida en el momento de los hechos. Seguiremos entonces para lograr la captura de este otro sujeto quien era el que llevaba al mando la motocicleta. Este sujeto ahora deberá responder ante la justicia por los delitos de los que fue acusado.